¿Cuál es el 25 de abril? Son como las 2 de la madrugada. Toda acción política es una acción social, se la puede concebir como una conducta orientada. Toda conducta económica de regulación es aquella que está impuesta sobre la conducta de los consumidores y de los productores, pese a que no hayan ellos decidido dicha conducta. ¿Se entiende lo que digo? La necesidad de consumir elementos para sobrevivir no es una elección. Y el modo de producirlos cuando hay un sector de poder que aglutina la industrialización y esa industrialización tiene mayor tecnificación que la que pueden tener otros actores sociales y económicos, tampoco está decidido por los actores económicos de inferior potencia en su capacidad de producción. Quiere decir que una elección motivacional o valorativa no está siempre regulada por una elección decidida democráticamente. Si los valores no son valores democráticos, no se puede considerar a la economía una ciencia caprichosa. Si no se puede considerar a la economía una ciencia caprichosa, no hay por qué considerar que los caprichos de ciertos empresarios respondan a una ciencia, sino a una ambición. Si la ambición va a regular las situaciones económicas, entonces esa regulación no es una regulación política, es una regulación de ambición. Si la regulación de necesidad es un derecho humano, y la regulación de ambición daña el derecho humano en sí, se pone por encima la ambición al derecho de vivir. Ese es el dilema real y central dentro de la dialéctica económica sobre las discusiones económicas que se pueden tener en el marco de los marxismos y contramarxismos ideológicos.